El Comando Central de Campaña, el Movimiento Honor Colorado y en Bucú, prepara la gran fiesta republicana más multitudinaria de la historia. Viernes once de noviembre, desde las diecinueve horas, en la plaza Bernardino Caballero, del barrio obrero de la ciudad de Pilar. La gran fiesta de la lista dos, con presencia de la dupla presidencial, Santi Peña y Vangialiana, y el líder del Movimiento Honor Colorado. Horacio Cartes, los candidatos departamentales, el próximo gobernador del departamento, Héctor Hugo Fornero, el próximo diputado nacional, Luis Benítez, los candidatos del movimiento, los grandes líderes departamentales, que muy pronto vamos a estar mejor. Viernes once de noviembre, desde las diecinueve horas, en la plaza Bernardino Caballero, del barrio obrero de la ciudad de Pilar. Viernes once de noviembre, desde las diecinueve horas, en la plaza de Pilar. Viernes once de noviembre, desde las diecinueve horas, en la plaza de Pilar. Viernes once de noviembre, desde las diecinueve horas, en la plaza de Pilar.